Paquita la del barrio está decepcionada de su bioserie. La intérprete de rata de dos patas, Paquita la del barrio, se encuentra muy desilusionada de su bioserie, que hizo Teleset, pues reveló que no incluyeron lo que habían prometido, de acuerdo con el diario Basta. Paquita aseguró lo siguiente, No puedo contar mi vida, pero lo que realmente es. Así finalizó la cantante. No puedo contar mi vida, pero lo que realmente es muy desilusionada de su bioserie. No puedo contar mi vida, pero lo que realmente es.